El futuro pinta feo, no hay mañana para mí Podrán que los profesores no paran de repetir Este mundo no se explique, no es positividad La familia que digita no es ver, no es la humildad Pero ahora voy a ser mentira y compañeros Papá y mamá, te pondré contentos Y así, cargar a la orilla de los ganadores Es olvidable, es la vida de Dios Nunca seré como los demás, pero la universidad Me convertiré en un hombre y todos me admirarán Hoy vinieron unos hijos, no he sentido valorar He centrado mi destino de maña, que los he callado Pero ahora voy a ser mentira y compañeros Papá y mamá, te pondré contentos Y así, cargar a la orilla de los ganadores No olvidaré, no olvidaré No olvidaré, no olvidaré ¡Qué mayor lo que soy ya tú! ¡Qué mayor lo que soy ya tú!